Nosotros vamos a estar en una ambientación relativamente realista. En la edad media y vamos a ser humanos. Estamos quedando en humanos. Si alguien quiere ser mujer, no hay problema. Es que esto es lo que queráis. Esto es lo que te da gana. Si quieres ir así, te vas. Clase. Aquí ya vemos lo que nos dijo. La ambientación va a ser edad media. Y entonces nosotros... Bueno, ya viene. Lo mismo nos cuadra con la historia.